Me dijeron que no iba a poder. Pero como me gustan los desafíos, hice lo contrario. Porque con material actualizado a la prueba, los objetivos son más fáciles. Y con los profes en línea, la cosa es diferente. Me dijeron, ¿para qué íbamos a ir? Nosotros en cambio dijimos presente. Presente en cada ensayo. Y presente en cada clase. Porque estando presente, el futuro está más cerca. Di presente por tus metas con CPECH. Matricúlate gratis y prepárate, porque desde hoy vas a dar que hablar. CPECH, el preuniversitario de Chile. CPECH.